buenas hoy estamos por acá con CorelDRAWN vamos a iniciar con nuestra primera clase con los aspectos básicos de CorelDRAWN bien primero abrimos un documento nuevo se abrirán una serie de opciones acá podemos escribir el título vamos a colocarle clase 1 entre CMYK y RGB para impresión CMYK da muy buena imagen y RGB da unos colores un poco diferentes acerca de los colores se puede investigar un poco más aparte ya luego más adelante trataremos un capítulo acerca de los colores acá podemos establecer el tamaño de la hoja ya sea en píxeles ok en pies en pulgadas en centímetros bien una altura de 21 centímetros de ancho por 29 o 27 centímetros de alto es aproximadamente una hoja a 4 bien la resolución si queremos una buena resolución 300 megapíxeles está bien sólo que nuestras imágenes van a quedar un poco pesadas si es para imprimir sin embargo es recomendable que sea la mayor cantidad de píxeles posible dependiendo de el equipo en el que estemos trabajando ya que como les dije mientras más pixelaje vamos a tener este mientras mayor la resolución este vamos a tener imágenes más pesadas lo voy a trabajar al máximo en este caso y le damos ok y va a abrir nuestro nuestra hoja de trabajo podemos acercar alejar porque de acá de la esquina nosotros podemos trabajar con algunas barraquillas que me podrían permitir este hacer este trabajar con precisión algunos tipos de cuadros estas líneas que se pueden extraer de acá no se imprime solamente son marcadores si yo de pronto quiero hacer separaciones para mi hoja lo podría hacer sin afectar para nada sin afectar para nada este el trabajo de impresión no son solamente líneas y se puede trabajar con ellos aunque vamos a eliminar las líneas guías no es de interés hoy pero es importante mencionarlo vamos a hacer una revisión del entorno porque nos acercamos un poco tenemos por acá figuras básicas como por ejemplo el rectángulo sale la línea del rectángulo por acá tenemos los colores ya luego dedicaré un capítulo a ver este las diferentes paletas estas no son las únicas que existen él tiene una gama de paletas que de paletas de colores que podemos buscar si le damos acá aparecen más colores bien si no podemos darle con nuestra red rodita del mouse y también debería moverse fíjense que cada color tiene asignado un código rgb no en este caso y luego luego hablaremos específicamente si le doy clic al color se rellena nuestra figura si le doy clic secundario con mi mouse o el botón secundario se va a colorear el borde acá no se ve mucho el borde pero esté por acá arriba puedo conseguir el borde y hacerlo más grueso otra forma de visualizar el borde es como en la parte inferior aparece acá una plumita le doy doble clic y me va a aparecer varias opciones acá de borde acá voy a tener la forma de las esquinas tal vez no se vea la diferencia cuando estamos alejados pero cuando nos acercamos a la imagen hace la diferencia muchas veces dependiendo si la posición que queremos con relación al borde es este que el borde crezca hacia afuera que crezca hacia adentro y hacia afuera o crezca hacia adentro ok fíjense por ejemplo voy a acercar un poco la imagen vamos a cerrar acá voy a acercar un poco la imagen para que se observe voy entonces acá y quiero que observen lo que ocurre si el borde es hacia adentro es esta es la línea del borde y la línea a partir de acá hacia afuera es que se va a generar el borde si es centrado la línea central está acá en el medio y crece hacia adentro y hacia afuera por ejemplo si yo aumento mi espesor a 3 por ejemplo él va a crecer hacia adentro y hacia afuera pero si queremos solamente puede crecer hacia afuera o puede crecer hacia adentro sin afectar el borde a nivel de detalles esto es importante cuando nosotros estamos haciendo diseño por el momento solamente se lo quería mencionar aquí tenemos las opciones vamos a hacerle un borde y este medio está el punto 5 le damos ok y este con relación a los colores tenemos esto una figura básica un rectángulo tenemos por acá los círculos también si hago clic piense que hay una forma de sacar rectángulo que es un rectángulo de tres puntos en la cual yo le doy clic en un punto acá tengo otro y después de allí se me puede formar un rectángulo perfecto no por acá tengo círculos también o elipse yo de pronto puedo hacer una elipse o un círculo fíjense que sacar un círculo perfecto es difícil a mano alzada yo lo suelto pero acá en la parte superior me va a mostrar que en x y en y este acá tenemos el costadito el ancho y el alto me está diciendo que el ancho es 5,34 centímetros y el alto es 5,397 así que en realidad no es un círculo perfecto pero estas distancias yo les puedo modificar puedo colocar acá 5 y acá puedo colocar 5 esto me garantiza que este círculo va a ser un círculo perfecto bien ese círculo que está acá yo lo puedo mover por el centro ok a otra cosa importante acá de corel si le damos clic aparecen estas opciones este punto es un punto de rotación si yo intento rotar por ejemplo él va a rotar con relación al centro pero este punto de rotación yo lo puedo mover por ejemplo a una esquina y yo podría hacer rotar la figura con relación a esa esquina o sea a veces puedo hacer rotaciones ok a conveniencia dependiendo del punto donde yo coloque el centro de rotación entonces el centro de rotación se puede mover lo puedo colocar incluso afuera para girar alrededor de por ejemplo el círculo el rectángulo a ver esto lo vamos a estar trabajando para hacer algunos diseños un poco más rápido por el momento vámonos con lo básico tenemos el círculo lo voy a rellenar por ejemplo de verde acá relleno el círculo de verde y el borde lo voy a hacer de azul en este caso entonces le doy con el botón derecho para la línea del borde azul voy a aumentar el grosor de la línea a 1 listo ajá este una opción que tiene corel para copiar rápidamente es la siguiente por ejemplo voy a hacer este más pequeño yo quiero copiar este círculo yo sostengo el círculo lo llevo a otro sitio si lo suelto él lo mueve pero si yo le doy clic derecho o sea manteniendo manteniendo allí donde quiero posicionar la nueva imagen le doy clic derecho y él me va a hacer una copia ok él me va a hacer una copia él trabaja con mucha precisión corel por ejemplo si yo tomo acá de la esquina por ejemplo yo tomo de la esquina y muevo yo podría llevar esto y corel me va a indicar en qué momento estoy tocando la línea por lo menos acá cuadrante significa que está perfectamente donde termina el círculo que acabo de hacer bien puedo copiar estas dos imágenes por ejemplo las puedo copiar por acá agarro acá donde dice cuadrante me lo llevo hacia abajo toco cuadrante y ahí le doy clic derecho para que lo copie no lo suelto sino que le doy clic derecho y aparece ahí este nuestra imagen copiada bien qué otra figura nos brinda corel también podemos hacer elixe con tres puntos no tendríamos acá una elixe trazamos una línea y luego podemos hacer la elixe entonces acá siempre estar pendiente acá de este el alto y el ancho cuando queremos precisión por ejemplo queremos hacer un diseño que tenga medidas específicas por él nos permite trabajar con esas medidas exactas vamos a seleccionar esto y lo voy a hacer más pequeño para que tenga espacio luego de eso tenemos también otras figuras por acá por ejemplo tenemos el polígono vamos a trazar un polígono este sería de cinco lados pero si ustedes observan acá arriba le podemos cambiar los lados a seis siete ocho o simplemente lo bajamos hasta tres que sería un triángulo ok puedo cambiar acá la figura ajá el relleno pues la misma base por lo menos este lo puedo rellenar de azul y hacerle el borde de rojo perdón y hacerle el borde celeste por ejemplo aumentar el borde a dos para que se vea a ver que otras figuras tenemos por acá tenemos también las estrellas bien las estrellas al igual y pueden ser este podemos cambiarle la cantidad de puntas acá está le podemos cambiar la cantidad de puntas es una estrella de tres puntas y bueno ahí le vamos aumentando ok este la otra cosa que podemos hacer acá es fíjense la parte la parte central de acá si yo aumento bien la distancia de lo que son las puntas de las estrellas también puedo modificar esto directamente escribirle un número y puedo obtener también otras figuras relacionadas con estrellas ajá este no vamos a adentrarnos mucho en esto solamente estamos dándole una vista general porque más adelante igual vamos a seguir trabajando con figuras tenemos la espiral igual para la espiral este podemos hacer un cambio ok hay dos tipos de espiral que tenemos acá le podemos disminuir creo que en esta versión que tengo instalada me está dando un error porque no me permite hacer el cambio ok bueno este tenemos opciones para espiral y tenemos algunas otras formas comunes que cuando lo este le damos clic podemos observar esas formas acá incluso nosotros podríamos crear formas también más adelante vamos a ver cómo hacerlo y acá tenemos las formas que podemos conseguir por ejemplo en excel word powerpoint tenemos esas figuras comunes con las que estamos acostumbrados a trabajar también las podemos conseguir por acá bien que es flecha y todo eso ok se pueden hacer modificaciones bien ajá vamos a trabajar acá en la parte inferior a continuar este tenemos diferentes formas de hacer líneas que viene a ser la parte acá más importante por ejemplo líneas a mano alzada yo puedo hacer por ejemplo una nube a mano alzada ahí la tenemos bien va a existir por acá unos nuditos verdad fíjate en la herramienta forma debajo de la flecha allí nosotros podemos trabajar con ellos miren le voy a dar clic para que se vea si doy clic acá en este puntito que está acá fíjense lo que me aparece me aparece una flechita con estas flechitas yo puedo hacer modificaciones en la figura ok para contornearla para arreglarla de tal manera que este yo pueda trabajarla esta herramienta forma la utilizamos mucho acá en corel para lo que son los diseños bien importante tenerla en consideración porque vamos a trabajar mucho con ellos si le doy doble clic el punto desaparece si le doy doble clic donde no hay punto aparece una nueva esta herramienta formas tiene diferentes opciones por ejemplo fíjense si esta flechita la muevo se mueven las dos flechas al tiempo ahora fíjense que puedo hacer una grande y la otra se mantiene igual si yo le doy clic a esta opción entonces ahora las dos se me van a mover al tiempo y van a crecer al tiempo bien entonces fíjense las hago crecer al tiempo se reducen al tiempo por simetría bien si le doy acá nodo asimétrico entonces las flechitas serían independientes puedo mover una y la otra se me queda igual se pueden mover independiente con esto vamos a estar trabajando mucho con la herramienta forma ok bueno este volviendo a las líneas lo que es a mano alzada entonces podemos hacer cualquier figura que se nos ocurra que sea de interés para nosotros ok a mano alzada pero tenemos otras opciones de línea eh... líneas rectas dos puntos ok hago clic y suelto eh... tenemos el besierro ok podemos hacer líneas rectas pero continuas fíjate que allí hice una pero si hago clic la línea continúa si hago clic la línea continúa y si llego al borde final se me cierra ok pero no solamente se pueden hacer líneas rectas sino que fíjense que también puedo hacer otro tipo de líneas con esto es cuestión de práctica hay que estar en el programa practicarlo le doy clic y en el segundo nodo en vez de soltar mantengo presionado y entonces ahora ya no es una línea recta sino que puedo trabajarla con una curva y en el siguiente puedo intercambiar entre líneas rectas si le hago clic se hace una una curva según más o menos la forma que ya llevamos pero también podríamos hacer líneas rectas con un simple clic ya el siguiente sería una línea recta si luego hago clic mantengo y estiro vuelvo a hacer una curva si le hago clic nada más él continúa con curva pero si le hago clic nuevamente él va a lanzarme una línea recta entonces yo puedo intercalar acá entre líneas curvas y líneas rectas por ejemplo si voy a hacer una R puede comenzar con líneas rectas pero luego entonces la parte curva acá tendríamos entonces curva nuevamente y acá tendríamos línea recta línea recta línea recta línea recta línea recta y línea recta para terminar línea recta para iniciar línea curva estirando y luego clic para cerrar podríamos tener una letra por ejemplo una R en este caso bien tengo pluma verdad muy parecido también a albecer tiene sus diferencias ya más adelante en una clase específica trabajaremos este practicando ya con ejemplo tenemos la línea B spline ok que es para hacer curvas bien ella solamente hace curvas le doy clic pero fíjense que el nudo está fuera de la línea es como una referencia para este la curva como tal fíjense que ahora me voy hacia arriba el punto lo que lo coloque en la parte inferior pero él me va haciendo una curva enmarcada por esos puntos que yo voy colocando entonces puedo hacer curvas este con esta línea también ok ahí está listo a ver todo esto se puede rellenar ok y colocarle línea de contorno botón derecho botón izquierdo para ello y este tenemos la polilínea en el mismo orden ok fíjense que puedo trazar una línea recta y también puedo hacer mano alzada ok entonces puedo hacer líneas rectas y puedo hacer mano alzada bien ahí está línea recta y mano alzada la combinación entre ambos y bueno curva en tres puntos voy a colocar curva en tres puntos es el inicio el final y luego puedo estirar me serviría por ejemplo un caso práctico sencillo fíjate hago una línea y luego la levanto para hacer una montaña por ejemplo hago una línea y luego la levanto para hacer una montaña hago una línea y luego la levanto y tendrías una montaña por colocar un ejemplo muy sencillo bien tenemos también por acá medios artísticos vamos a trabajar luego con ellos con un poco más de detalle donde podemos hacer algunos trazos diferentes pero con esto tenemos que trabajar un poco más más al detalle bien porque tenemos muchas opciones para medios artísticos ok tenemos muchas opciones aquí se me está yendo hacia arriba la pestañita creo que es un errorcito acá debería verse hacia abajo pero me lo está lanzando hacia arriba entonces bueno como no me está mostrando las opciones vámonos por acá a efectos y podemos conseguir medios artísticos por acá él me va a abrir una pestaña acá del costadito y me muestra todas las opciones con esto vamos a trabajar luego acá tenemos diferentes patrones que podemos utilizar para diferentes situaciones hay muchas opciones acá bien por ejemplo vamos a colocar estas frutas que están acá ok luego que nosotros tenemos las frutas hay cosas que se pueden manejar con las frutas que si están superpuestas el tamaño si podemos reducirla este tamaño de cada una hay muchas cositas que se pueden trabajar con medios artísticos que vamos a estar viendo luego ok separación entre ellos que si están centrados muchas cositas la vamos a estar viendo aquí estamos viendo a grosso modo diferentes cosas que podemos conseguir acá en Corel texto también podemos escribir texto podemos escribir texto de diferentes formas por lo menos si hago clic en cualquier lugar puedo escribir un texto pero también puedo escribir texto en el borde de una línea por ejemplo si yo acerco acá la herramienta texto a una línea puedo escribir fíjense alrededor de la línea y no necesariamente no necesariamente en un lugar aparte o sea un texto solo si no puedo hacerlo contorneando una línea cualquiera sea la línea por ejemplo si fuese esta línea que está acá tomamos texto nos vamos al borde y podemos escribir acá acá por supuesto está el tamaño de la letra podemos escribir qué hola cómo estás y se va escribiendo alrededor de la línea ok bueno este hay otras opciones que vamos a trabajar luego también como son por ejemplo sombras la sombra en Corel se trabaja de la siguiente manera a ver vamos vamos a tomar vamos a tomar vamos a tomar este que está acá y vamos a hacerle una sombra bien tomamos acá sombra y hacemos click y alamos hacia abajo y él va a mostrar una sombra no hay diferentes modelos de sombra algunas preestablecidas ok y otras pues que nosotros podemos ir trabajando por lo menos nosotros mismos podemos ir moviéndolo el color de la sombra ¿verdad? vamos a colocarlo acá acá tenemos uno hacia abajo ok ahí la tenemos el color de la sombra también se lo podríamos cambiar podríamos colocarle otro color de sombra por ejemplo amarillo este sería para el color haciendo click más bien acá vamos a ver vamos a ver el color de la sombra lo podemos cambiar por acá voy a colocarle por ejemplo otro color puede ser amarillo puede ser amarillo vamos a colocarle amarillo ¿verdad? voy acá a sombra y este esta rayita que está acá yo la puedo mover ok para establecer lo que es la intensidad de la sombra qué tan fuerte quiero el color o qué tan transparente quiero el color de la sombra también podemos trabajar entonces las sombras por acá hay otras opciones que tenemos por acá que vamos a ver luego en una clase particular silueta mezclar distorsión envoltura etcétera ¿no? tenemos también para trabajar transparencias lo vamos a trabajar más adelante entonces bueno a grosso modo estas son las cosas las cosas más importantes que podríamos ver en Corel para trabajar como en términos generales con el entorno ¿no? con el entorno de Corel así se trabaja ¿no? bien este vamos a abrir una pestaña nueva ok vamos a importar dice archivo ¿verdad? vamos a importar y vamos a buscar una imagen que puede ser esta y la vamos a dar click para colocarla por acá en un sitio tenemos un paisaje acá sin colorear vamos a acercarlo bien y la idea es practicar con las herramientas que les he mostrado practicar la elaboración de este de este de este dibujo ¿no? por lo menos acá tenemos varias círculos concéntricos ¿verdad? la idea es crearlos fabricarlos entonces bueno digamos que con lo que hemos aprendido de donde están ubicadas las figuras como se trabaja con las líneas la idea sería practicar practicar con un dibujo sencillo como este con la intención de acostumbrarnos al entorno entonces bueno vamos buscando las herramientas y vamos creando nuestro paisaje y luego le vamos dando colores ¿bien? esa sería la práctica de la clase de hoy y bueno si lo logras hacer o tienes alguna duda pues nada me contactas me haces comentar en la próxima clase vamos entonces a estar elaborando paisajes, dibujos, figuras con las diferentes herramientas que les he mostrado con la intención de este nutrirnos del ambiente de Corel y que se haga fácil el trabajar con él porque el secreto de trabajar con esto está en la práctica ¿no? en la práctica bueno eso sería todo por la clase de hoy muchas gracias gracias